Bueno, esta semana ya aspiramos que la Comisión Séptima salga adelante con la reforma a la salud para que pueda ser aprobada en la plenaria. Yo creo que no, los postulados son muy claros, debe haber un sistema de salud que mejore el nivel de servicio, la calidad del servicio. A esa Colombia olvidada, donde no hay un puesto de salud, nos interesa mucho la infraestructura, el mejoramiento de esa infraestructura, el talento humano, de la capacidad que tengan en esa Colombia que nunca ha tenido la posibilidad de tener acceso a la salud en calidad, digamos, y en cobertura. Esa gran reforma a la salud la apoyamos porque consideramos que no se trata de acabar las EPS, yo creo que tiene que haber un sistema mixto que permita que los dineros que son públicos de la salud se puedan aprovechar en todo el sistema y que existan empresas también privadas, que creo que lo han hecho bien, algunas EPS lo han hecho bien, deben seguir existiendo, pero debe haber un solo pagador, que en este caso es el ADRES, o sea, el Estado debe tener control. ¿Has hablado con Guillermo Alfonso Jaramillo sobre ese tema? No, no, hemos tenido oportunidad. O sea, ¿coincidirá él con esa visión de que es mejor hacer algo intermedio y no estatizado al 100? No, es que no es estatizado, es que los recursos de la salud… Pero así lo puso Corcho inicialmente. Mire, partamos de una primicia, los recursos de la salud son de nosotros, nosotros aportamos, son dineros públicos, lo que han hecho los privados es enriquecerse en muchas de esas EPS con los dineros públicos y lo que le está diciendo el Estado es, mira, listo, sigan administrando, sigan haciendo las que lo hacen bien, porque muchas se han quebrado y se han ido, pero ojo, estos recursos son públicos y el Estado tiene el deber y el derecho de que esos dineros públicos no se pierdan, que no exista corrupción, que haya mejor servicio a la salud, que haya mejor infraestructura, que nuestros trabajadores de la salud estén bien pagos, reconocidos, que nuestro sistema de salud no será perfecto ni nunca lo va a hacer, porque no es un sistema. Colombia tiene un sistema relativamente bueno de salud, nosotros no tenemos el peor sistema, no, nosotros estamos en un sistema que podemos mejorarlo, llegar a los territorios olvidados, mejorar su infraestructura, dar más… y partiendo de que la salud es un derecho, es que la salud no es un negocio, es un derecho de todos los ciudadanos.